Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones, detuvieron una mujer que se dedica a limpiar vidrios de vehículos, acusada de agredir a nuestro camarógrafo en esta planta televisora RNN Canal 27. El cuerpo del orden confirmó que la detenida de 32 años, cuya identidad no fue revelada, atacó con una piedra al reportero gráfico Gauris Vladimir Cuevas Campuzano, cuando éste realizaba sus labores en la avenida Máximo Gómez, esquina John F. Kennedy. La mujer fue remitida al Ministerio Público de la Jurisdicción del Ensanche Naco, donde nuestro camarógrafo Cuevas Campuzano decidió no presentar cargos. La agresora es madre de cuatro hijos menores de edad, procreados con otro limpia vidrios que opera en distintas avenidas de la capital.